¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Ahí está el Bushwack de Hennig Y al final creo que sí se va a estar retirando ¿Compró? Ok, un bellotazo Y... ¡El Courier! ¡Ay, no! ¡No! ¡Casi se lo llevó! ¡Lo baiteó! ¡No! ¡Lo baiteó, mano! Recuerden que los héroes de rango necesitan Dos golpes para matar A los Couriers, a diferencia Del héroe de Milly ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Listo! Hennig, me voy Lo van a chapar a Pacaz Cuidado, otro golpe más y... Tiene lagunazo. Va a pelear, llegan Entonces para matar... ¡Oh, no! Van a matar a Oscar, pero también Pacaz se va a morir, mira A manos de Hennig Conférame si tiene la jabalina ¿Jabalina? Porque si no, no sé cómo mató al Timber Sí, efectivamente, gracias a la jabalina Es que el Timber se terminó comiendo todo Ese daño. Van a pelearse ahorita En la runa de abajo, eh. Cuidado, Choco Slatens contra Darmago, Darmago contra Slatens La runa va a salir en la parte de top Double damage y nuevamente sobre Pacaz Oye, acá lo pueden estar matando a Pacaz nuevamente Y yo creo que sí Muere Pacaz a manos de Wudota Hay más presión aquí por parte de los chicos de Thunder Te logro anticipar con un stun No te caen los Irin Change No va a servir de nada a tu Black King Bar Porque cuando la actives No vas a tener nada de vida Si viene la pelea, Choco Sí, vamos a ver pelea en la parte de medio, queridos amigos Viene por ahora a pulverizar por parte de Illich Quieren seguir matando a alguien más Llega el countdown por parte de Night Y van a estar matando a la Hoodwin Va a seguir peleando de nuevo Pacaz llega, tiene laguna Blade Y lo van a estar matando a un Wudota Adiós Wudotita Escuché también ahí un mail of Discord Pero por ahora Darmago intenta escapar Cuidado, piénsalo Darmago Tiene Slay of Fizz Va a evitar A ver, sale o no sale Sigue peleando Pacaz por aquí, amigos Lumier, Pacaz, Lumier, Pacaz Y adiós, muere Pacaz Y ahora también lo pueden estar matando a Lumier Épale Illich Se encarga de la vida de Lumier Tres por dos el intercambio, queridos amigos También se puede estar muriendo Darmago Lo van a perseguir a Darmago Evitó, evitó ¡No! Cuidado, Illich Uno Adiós Oye, ¿qué está pasando en esta partida, mano? Otra kill Para Oscar 6 a 10 el marcador ¿Qué pasó, Tau? What's going on here, bro? Por como te va a ir en el resto de torneos No creo que se eliminen rápido Pero van a ser invitados al resto de torneos Lo cual es bueno, mano ¡Ahí está! ¡Listo! O sea, y eso es también para que la gente sepa De que si un equipo llega lejos Va ganando puntos CPT Y esos puntos van a ser válidos Para cuando recibas invitaciones Pues ya estés liberándote de las clasificatorias Y tu región tenga un cupo más Como por ejemplo, ¿no? Si el equipo que va a representar en Dream League Llega lejos Fácil ya para otro torneo Estés recibiendo quizás una invitación, etcétera Y hay un cupo más, ¿no? O sea, sean dos equipos sudamericanos Ya no uno Porque ahorita la Dream League Al menos está invitando a equipos sudamericanos A igual que la ISL de Birmingham Va a tener un slot Vamos a ver si pelean por aquí arriba Los muchachos De nuevo Venga, Chepapito Le dicen a Genek Oh, no lo chapa, mano Oh, no, no Oh, oh, Sharpshooter Llega rápidamente también Oscar Responde Ilyss pierde algo de HP Pero mira el focus también Que le quiere hacer Lumiere aquí a Pacaz Mientras tanto, Panda se sacrifica Hookshot también ahí los Power Cocks Pero Lumiere comienza a destrozar A los support de Boom Mientras tanto, Pacaz Activó la BKB Ya se le terminó también aquí Y van a seguir golpeando A Pacaz Se va a estar muriendo Cuidado, Laguna Blade Van a matar al Timber Otro golpe más Lo pisa Tony por parte de Illich Pero se va a morir Lumiere Cuidado que muere Lumiere Muere también aquí Ese Storm Spirit Y ahora por último Se muere Illich No, ahí está el rugido No, venga para acá De nuevo Otro golpe más Y amigos Tenguai A favor De Toner Awaken 12 a 20 marcador Taudinho Sí, sí, sí Mira, a la gente no le interesa Ya el Dota Sudamericano Quiere ver ahí La región Mena Confirmo Vamos a ver por ahora Y mira cómo lo va a volar A Pandita, eh Cuidado con Pacaz Otro golpe más Cuidado con Knight También ahí viene Entonces el Pulverizar Por parte de Illich Siguen peleando por acá Los muchachos Y otro golpe De nuevo En vestida utilizada Epa Madarmago Se mete con Toy Lo van a matar a Pacaz Y creo que sí se muere Pacaz Mira, no le hace mucho Y ahora sí Te ayudo Le dice Genek Le pongo la Glimmer También tiene May Slayer Entonces está Hoodwin Tres bajos Para los chicos de Boom Thunder Saca el poder del trueno, hermano Y siguen haciendo lo suyo Me gusta Ay, 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 Choquito Como te mencionaba Este juego cada vez Luce peor Para el equipo de Boom eSports No les ha salido nada bien Sí, es que Uf Es que Le van a vestir A Tundra Oye, ahora Te escuché bien robotín ahí Fuera de vainas, ah Cuidado No, es el tuyo, mano Porque yo me escucho perfecto Y la gente también Rápidamente también Sigue avanzando por la parte de top Oscar, reactiva la BKB Vamos a ver si funciona o no Porque Pakas No, lo encierran a Pakas También aquí Intenta escapar Listo Like, Stray Array Pakas lo empuja aquí también Pandita dice Anda, vete Pakas, vete Que te van a estar matando Darmago se mete con todo Proyectable también Slate Le dice Oscar Vas a tener que retirarte en una Ya me voy Papi Le dice El Spirit Vessel Llega también Panda Oscar Se muere Adiós Muere también Oscar Entonces amigos Dos bajas por parte Los chicos De Thunder Awakening Y ahora Se van a llevar Hasta el golem de granito No, no Llevo otra cosa El Thunder High No, me voy Me voy Me voy Papi Ahí nomás No deseo Gracias Va a haber pelea Va a haber pelea Papi Acá en la parte de abajo Están llegando los muchachos Rápidamente también Panda rompe el Smog Y BKB activada por parte De Lumiere Vamos a ver si Panda Sobrevive molestando Jackpack también utilizado El golem de granito Paseándose por ahí Pero también se lo baja Mientras tanto Illy se utilizó el pulverizar Dos veces va a utilizar Cuidado por ahora Tiene el refresh también Aquí el Primal Sideral Bis Va a ir por parte de Lumiere Va a ir por parte también De Panda Van a seguir peleando con Dodi Mira que lo van a estar Matando Slate Va casi Intenta escapar Activa la BKB Listo el pulverizar También por parte de Illy Darmago Uy no Se va a morir aquí Illy Dice déjamelo Y Darmago va a seguir Con la persecución Sigue avanzando Lo quieren chapar Slate Que por cierto Hizo buyback Y Darmago dice Yo sé que estás por acá Mano Yo sé Vamos a ver si lo persiguen Cuarenta y dos minutos Y creo que deberían encargarse Roshan ahorita Los megas aprovechando Los segundos de Gottsch Que aún le quedan Y es que el Primal Treinta y cuatro segundos Choco Tiene ese Haciendo front line ¿Cómo puede pelear la Lina? Es muy fácil Saltarle Siendo Darmago Con los dos remanentes Que tiene Mira Hasta donde se mete Darmago Electric Border También utilizado Por parte de Slate Los Megacris A favor de Thunder Y Tau Todo parece indicar Que posiblemente Nos estamos yendo A una tercera partida Yo creo Creo Mira Está Chiboli Se va a dormir Tau Se va a dormir Vamos a ver Entonces por aquí Amigos Van a seguir peleando Van a matar A Darmago ¿Qué? Se lo bajaron A Darmago Y ahora van a matar Panda por ahora Sobreviviendo Darmago Decía hacer el buyback Y aquí la quieren terminar Los muchachos De nuevo otro golpe Más cuidado Ahí está la mano de Dios También utilizada Recuerden que aquí Lumiere También hizo buyback En la última pelea de Rochán Se muere Knight De nuevo Pacaz Ya activó la BKB Y van a seguir peleando Amigos Darmago se mete con toda la fuente Y sigue paseando Tiki-taka Tiki-taka Pim-pam-pum Épale Yo me paseo Glaming también utilizada Y van a bajarse Leche En papi Se cae la yuca Nos vamos a tercera partida Taudinho Tu bracito Pon la calita a mano Tunder Le saca la segunda partida Boom ¿Qué fue Taudo? ¿Quieres ir a dormir? ¿Qué fue Taudo?